Bueno, vamos a ver la segunda parte, ya coloqué, como pueden observar, dos torniquetes K para el control temporal de la hemorragia Ahora vamos a aprender cómo utilizar las gasas hemostáticas Esto es ya cuando el traslado del paciente es retrasado, podemos utilizar un hemostático En este caso, como ya he colocado dos torniquetes Lo que voy a hacer es descubrir el punto de la herida En este caso acá, voy a utilizar la tijera de trauma y vamos a descubrir Acá tenemos el punto del sangrado Entonces, lo que voy a hacer acá es utilizar una gasa hemostática King Clock Combal Gauss Y voy a hacer una técnica de empaquetamiento Entonces saco la gasa del empaque Como podemos observar, la gasa viene en forma de espiral La banda que observamos de color azul es material radio opaco Para que sea más fácil detectada por rayos X Entonces vamos a hacer una técnica de empaquetamiento Empaquetamos la herida Completamente Muy bien, después lo que voy a hacer es De tres a cuatro minutos de presión directa De tres a cuatro minutos de presión directa Fuertemente Presiono Posteriormente eso puedo utilizar un vendaje israelí Para vendar y comprimir Este vendaje, como podemos observar también Es muy efectivo porque trae un mecanismo para ejercer presión directa sobre herida Como podemos observar el vendaje de un apósito Colocamos el apósito sobre la herida Y empezamos a vendar Hacemos un vendaje compresivo Anclamos Este vendaje no necesita ajustar con espadrapo Ya terminé de realizar mi vendaje Como ustedes pueden observar El paso siguiente Es empezar a liberar el torniquete de forma gradual Para que el retorno de la circulación no sea brusco Entonces en este caso Empiezo a liberar el torniquete de forma gradual Listo, al liberar el torniquete Ya podemos ver que Hay irrigación Y no hay sangrado Esto lo hacemos cuando el traslado del paciente es retrasado Con el fin de evitar el daño A la extremidad Recordemos que un torniquete puede estar por un tiempo De dos horas sin causar daño A la extremidad O sea, riesgo de amputación de la extremidad Gracias por ver el video